Alcaldes de las Municipalidades de Arcatao, San Fernando, Nueva Trinidad y Nombre de Jesús del Departamento de Chalatenango exigen al Presidente de la República Nayib Bukele que respete los derechos a libre tránsito de sus habitantes. No es una demanda de nosotros como alcaldes, sino que es una demanda de la población, hacer sentir esa voz y elevar la voz de la población que necesita que se le ayude y que se le permita desarrollar sus actividades de manera libre para poder garantizar sus derechos. Las exigencias se dan por segunda ocasión, luego de que el Presidente Bukele ordenara al Ministro de la Defensa a que redoblara la presencia militar en los municipios fronterizos del Departamento de Chalatenango, donde además aseguró que no hay puntos fronterizos, sino puntos ciegos. Los alcaldes no tardaron en reaccionar. Si defender ese derecho es vincularse al narcotráfico, lo seguiré haciendo, porque el respeto a nuestra gente está sobre todo. El derecho a la alimentación, a la convivencia entre familias, al libre tránsito, la comunicación entre los municipios, ese es un derecho legítimo y no podemos seguirle violando los derechos a los salvadoreños radicados en la frontera. De ahí, lo que dice el Presidente, ese es su problema, eso que vaya y que lo compruebe, y que lo compruebe con nuestra gente. Por su parte, el jefe de edilicio de nombre de Jesús, del mismo departamento, agregó que ellos no están en contra de la presencia militar y que, por el contrario, son las municipalidades las que han apoyado los miembros de la Fuerza Armada. Con relación a esta problemática, que nosotros no tenemos ningún problema con la presencia de militares ahí en la frontera. De hecho, en nuestro municipio, y ahí igual ha pasado en todos, los hemos apoyado. Nosotros les hemos brindado colchonetas, nos hemos rebuscado porque tengan un buen techo donde estar, incluso les hemos dado alimento, los hemos apoyado con transporte y lo seguiremos haciendo. Esta problemática tomó auge luego de que se presentara una pieza de correspondencia por parte de los alcaldes con el apoyo de la fracción del FMLN. Dicha pieza, cual trascendió, llegó hasta el presidente de la República, Bukele, quien reaccionó por la petición y acusó a los firmantes de trabajar para narcotraficantes y contrabandistas. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.